para su ahijado Enrique Abreu. Más todo tiene un momento, y el de ahora es compartir. ¿Quieres tú cantar, en mis versos navegar? Ven y sube a mi nube azul, te invito a volar. Cada mañana al despertar, cuando estés en soledad, recuerda el canto y tu vida le sonreirá. Te doy todo cuanto tengo, mi silencio y mi verdad. A cambio solo pediré, que hoy escuches mi cantar. Podría tal vez contarte, cada pena que hay en mí. Más todo tiene un momento, y el de ahora es compartir. Compartir. ¿Quieres tú cantar, en mis sueños navegar? Ven y sube a mi nube azul, te invito a volar. Cada mañana al despertar, cuando estés en soledad, recuerda el canto y tu vida le sonreirá. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Chao! Gracias a Enrique Abreu y a Juan Carlos Zucchi. Ojalá haya nacido esta noche una nueva figura. Estará, repito, la próxima semana compitiendo ya con un nuevo finalista. ¡Gracias! ¡Gracias!